En los garitos de mi metropol hay cainitas sin espada Se hace joven la revista con la crem de los artistas Se magnifica la satisfacción intravenosa de corceles turca que la acción De ilustres a la sazón Sed bienvenidos al maratón de Dios Cianes de Saturno de voracidad inherente Que no te impongan la corona con estrategias más engastadas No hay franqueza, hay franquicia de acomodo y esturticia ¿Quién diagnosticará a esta población? Este muchausen por poderes bajo el luminol Las lenguas ciegan al sol Rezo en el templo de la ignorancia, amor Vida a un Dios de plástico y erático e inclemente Que pasen a mejor Vida a los catedráticos Tú y yo soy diferente ¿Por qué no llega al suelo de esta tierra el sol? Que da la vida ¿Por qué no llega al suelo de esta tierra el sol? Que da la vida ¿Por qué no llega al suelo de esta tierra el sol? Que da la vida ¿Por qué no llega al suelo de esta tierra el sol? ¿Por qué no llega al suelo de esta tierra el sol? ¿Por qué, por qué, por qué no llega al suelo de esta tierra el sol? ¡Suscríbete al canal!